Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Recreo en Casa. Mi nombre es Paola y en esta oportunidad Estoy con Maga, bienvenida Maga. Ella forma parte del equipo de regiduría del Auditorio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a aprender algo para hacer en casa, ¿verdad? Bueno, Paola, hoy vamos a construir juntos un escenario. Más precisamente, un escenario como el de la sala Eduardo Fabini, que es la sala más grande que tenemos en el Auditorio y tiene capacidad para casi 1.900 personas. Imponente. Pero, ¿habrá un escenario vamos a hacer? Sí, decimos que es un escenario y le llamamos Caja Negra. La Caja Negra, junto con la luz, nos sirve para esconder todos los distintos elementos mágicos que participan de la puesta en escena. Esperá, ¿y por qué se le llama Caja Negra entonces? Porque así, esto es como, esto es lo primordial, digamos. Claro, se le llama Caja Negra porque es un espacio vacío, pintado de negro, y junto con las luces nos ayuda a esconder todos los distintos elementos que participan de la puesta en escena. Perfecto. Igual, no se asusten porque lo vamos a hacer en formato maqueta, o sea, que nos va a quedar como un teatro de juguete. Pero divino porque eso se puede, con muñequitos o lo que sea, podés ir armándote tu propia, es más, es más divertido hasta que títeres incluso. Claro, es algo parecido. No con los más chiquitos. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta que tiene también, son tres paredes, pero hay una que no está. Exacto. Porque ahí, irá el público del otro lado. Claro, de este lado va el público, viene la platea. Bueno, empezamos. Dale, les voy a contar los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar cartón o una caja de zapatos, lo que tengan en sus casas, palitos de cocina, pinceles, reglas o escuadras, lo que tengan, trinchetas o tijeras, que para usar eso obviamente necesitamos... Un agujito, por supuesto. Exacto. Pintura negra, marcadores, cinta, cascola, todo lo que nos sirva para pegar. Y yo también les recomiendo una linterna a mano, porque con la linterna podemos jugar a ver por dónde entra la luz y cómo afecta el espacio. Ahí hacemos iluminadores. Está bueno, está bueno. O sea que todos los materiales son materiales que fácilmente tenemos en casa, sobre todo si están en edad escolar. Totalmente. Seguro tienen que tener algo para pegar, cartón, papeles, palitos. Sí, son cosas que tenemos. Seguro en la cocina de casa hay algún palito. Son como los de la brochette. Claro, buenísimo. Exacto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tomar una pieza de cartón, lo que tengamos, y vamos a utilizar unas planchas que estamos dejando en la página del auditorio para que se descarguen. En estas imágenes, como ven acá, tienen dibujado con líneas punteadas por dónde las tienen que recortar y también tienen unas manitos que indican por dónde hay que doblarlas. Ah, qué bueno. Claro, esto es el molde, digamos. Exacto. Perfecto. Perfecto. Una vez que tenemos esto recortado, lo vamos a poner sobre el cartón, algo así, y lo vamos a dibujar con marcadores. Ahora les voy a mostrar cómo va quedando exacto. La magia de la televisión, digamos. Lo podemos apoyar con cinta para que no se nos mueva y nos quede más fácil. Y acá vamos sacando todos los moldes. Una vez que hicimos esto, los vamos a cortar y acá yo ya tengo todos los moldes cortados. Como ven acá. Podemos utilizar de nuevo estos moldes que tenemos para hacer pliegues en algunos lugares. Por ejemplo, acá, que esto es lo que nos va a permitir ir armando la caja. Claro, pero igual en el molde que ustedes mismos en casa se pueden descargar, está todo bien especificado dónde hay que plegar, dónde hay que cortar. Exacto. Como les mostraba acá. Acá está la manito, entonces sobre ella hacen el pliegue. Divino. Bien. Una vez que tenemos esto, tenemos que hacer algo que es lo más importante, pintarlo de negro. Ah, claro, claro, claro. Porque la caja es caja negra, ¿cierto? Exacto. Bien. ¿Ya lo tenemos pintado nosotros? Ya lo tenemos pintado. Perfecto. Pintado y pegado, después hay que unirlo. Exacto. Pero también en estas planchas que ya están prontas, sabemos bien cuál va con cuál. Tiene todo específico. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, perfectamente. Bien especificado. Ahí está. Como decías, Paola, está todo especificado y las imágenes que les decía indican que son el fondo, el piso, el lado derecho, el lado izquierdo. Así que ustedes se van a poder ir guiando perfectamente para ir armando la caja. Divino. Bueno, esta caja que estamos armando hoy, ¿de qué va a ser la escenografía? ¿Sobre qué tema vamos a hacer, digamos, lo que va dentro de esta caja? Exacto. Bueno, esta caja ahora la tenemos vacía, pero la vamos a vestir con elementos escénicos como telones y rompimientos que ahora les voy a contar. Y va a tener el diseño de un ballet que hemos hecho acá en el auditorio varias veces que se llama El Corsario. La belleza. Es una historia divina de piratas y el diseño lo hizo un diseñador uruguayo que se llama Hugo Millán. Divino. Un genio Hugo Millán. Ha trabajado, bueno, con todos acá en Uruguay. Sabe realmente mucho y es una maravilla entrar y ver en un teatro un diseño que te llama la atención, ¿no? Porque realmente la escenografía es mucho, es todo, te viste todo. Entonces, bueno, vamos a tener, digamos, una maqueta de lo que vemos acá en El Sodre de Millán. Increíble. Exacto. Bien. Nosotros también, al igual que con las formas del teatro, van a encontrar que les estamos compartiendo los diseños originales del Corsario. Se los estamos compartiendo en blanco y negro para darles la posibilidad de que ustedes los pinten como a ustedes les gusta, que también pueden utilizar las técnicas aprendidas en el taller de Creando con sellos. Claro. O si no, pueden intentar recrear en base a fotografías cómo eran los colores originales de los telones del Corsario. O si no, cambiar, hacer... Claro, lo que ustedes quieran. Hacer libre, que sea más libre y, bueno, lo pintamos del color que queramos. Igual que en las plantillas anteriores, van a encontrar con líneas punteadas por donde deben cortar para que nos quede ya con la medida para poner en la caja. Acá, otra vez, como en la tele, ya tengo recortado para mostrarles cómo quedan. Lo que te estaba contando, Paola, es que estos son telones y rompimientos. Son distintos elementos. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué es un telón y qué es un rompimiento? Porque no estoy entendiendo mucho. Estoy tampoco capaz. Los telones son fondos que pueden estar lisos o pueden tener un diseño que lo va a hacer el escenógrafo y son enteros. Los rompimientos son como medios telones o telones calados que nos ayudan para ir dando profundidad en el escenario. O sea que la profundidad en un escenario la dan los telones o las... Lo que llamamos patas o rompimientos, por ejemplo. Ah, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto es un rompimiento y esto es un telón. Claro, si fuera entero, así sería un telón. Perfecto. Entonces, una vez que lo cortamos, van a ver que acá tienen unas líneas con unas manitos para que lo doblen. Entonces, acá lo vamos a doblar así y así. Y ahora viene la parte en la que vamos a utilizar los palitos de brochette. ¿Para qué, no? ¿Ahora comemos? Claro. Entonces, ahora vamos a usar los palitos de brochette ¿para qué? Porque vamos a hacer que tenemos... Exacto. Porque estos telones y rompimientos son elementos aéreos. Entonces, van colgados en lo que nosotros llamamos varas de decorado. Estas varas de decorado las vamos a simular ahora con estos palitos de brochette que todos tenemos en nuestras casas. Para eso, las vamos a unir con cinta adhesiva y nos va a quedar así para que nos dé justo la medida. Una vez que tenemos todo unido, las vamos a poner sobre este espacio que ya hicimos el pliegue y lo vamos a cerrar con cinta. Voy a tomar por acá. De nuevo, perfecto. Qué bueno que tiene todo marcado la manito, la tijera, todo eso. Una vez que te descargas esto, lo imprimís. Exacto. Y seguís las indicaciones. Qué maravilla. Entonces, ya nos queda algo así, pronto para poner acá. Qué lindo. Ay, ya me imagino, me imagino cómo va a quedar y me fascina. Estoy deseando hacerlo en casa. Acá ya tengo todos los demás puestos en los respectivos palitos y les voy a ir contando cómo los ponemos. Siempre los rompimientos van a ir adelante y al fondo va a ir el telón. Entonces, podemos ir poniendo así. Este lo voy a poner más para adelante. Y al fondo, el telón, que como te mostraba, es entero. ¿Y de qué material son los de verdad, digamos? Porque esta es una maqueta, pero si vamos a un escenario, ¿son telas? Los de verdad son de telas. Y acá en el auditorio los pintamos en un taller que se dedica exclusivamente a la pintura artística. Claro, porque además de todo, tiene que ser un lugar enorme. Es un lugar gigante. Los invitamos a recorrerlo, además, porque los talleres del auditorio se pueden visitar. Claro, está increíble. Bueno. Y bueno, por último, no me quería olvidar de contarles que también pueden descargar de la página del auditorio unos muñequitos, que son estos que vemos por acá. Qué bueno. Que los pueden descargar, los pueden cortar y los vamos a posicionar en la maqueta. Acá estoy utilizando uno que tiene tapabocas. Muy bien. Y los podemos utilizar para posicionar acá en el escenario y jugar. Bueno, Maga, me encantó la propuesta, me encantó para hacerlo en casa. Y a ustedes les digo, háganlo en su casa, sacan foto, nos etiquetan y nosotros lo vamos a ir compartiendo a medida que vayan pasando los días. Ya nos veremos pronto, entonces, con otra entrega de Recreo en Casa. Recreo en Casa.